¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Mi nombre es Teófila Flores, soy de México. Yo había hecho ayunos que eran nada más de miércoles y viernes, pero no lo hacía yo conforme a la voluntad de Dios, sino que lo hacía yo a mi manera, porque yo decía, bueno, ya terminó mi ayuno y por la tarde pues ya me ponía a comer. Y venía buscando algo, como que yo necesitaba algo en mi vida, necesitaba, no sabía ni qué. En una ocasión una hermana me invitó a hacer el ayuno de Daniel de 21 días. Ella me habló así repentinamente, yo estaba en mi trabajo, ella me habló y me dijo, hermana, en mi corazón me puso que yo tenía que invitarla a un ayuno de 21 días, que era, le dije, de momento le dije no, pero ahí reaccioné y dije, no, sí lo voy a hacer. Ahí mismo le hablé a la hermana y le dije, sí, lo voy a hacer. Pero venía como que terminé eso y como que algo más necesitaba. Y yo decía yo, wow, necesito algo más, necesito algo como que más, más grande. Yo había escuchado el ayuno de 40, bueno, no había yo escuchado exactamente los 40 días, pero sabía que Jesús había caminado en un desierto en 40 días y 40 noches. Y yo sentí esa necesidad de yo caminar con Jesús. Y un día abriendo el teléfono se me disparó Misión Rúa. Y yo dije, wow, 40 días, ayunar 40 días, a pan y agua, o sea, para mí decía yo, no sé, no sé, como que sí, como que no. Entonces yo empecé a ver los testimonios y todo y me interesó esos testimonios que yo había escuchado y dije, esto es lo que yo quiero. Entonces yo empecé a mirar y yo me traté de comunicarme con Misión Rúa para que pues me ayudaran porque yo no sabía yo cómo empezar, porque yo ahí, entonces yo digo, ¿cómo empiezo? No sé, no me contestan, ¿qué hago? Bueno, dije, pues lo voy a empezar yo, a ver cómo Dios me ilumina. Entonces empecé a buscar más información ahí y ya fue como que yo ya vi cómo era el pan, agua y los sacramentales y todo eso. Dije, es el momento. Y entonces venía Semana Santa y yo dije, el miércoles de ceniza yo voy a empezar a caminar con Jesús 40 días. Jesús, ayúdame, quiero caminar contigo, quiero que tú me lleves en ese desierto, quiero sentir el dolor que tú sentiste en ese momento. De lo que tú ibas pasando, llévame contigo. Yo lloraba, yo lloraba, perdón, pero era algo que sentí esa necesidad. Y empecé el miércoles de ceniza. Empecé a pan y agua. En ese primer día, cuando yo me levanté, en la mente se me vino, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Fue algo que yo me levanté y en mi interior me decía, no solo de pan, como dicen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y yo dije, sí, señor. Como que yo le decía, yo le contestaba, sí, señor, sí, señor. Amanecía y esa era la palabra. Entonces yo empecé a hacer la oración que yo veía yo ahí. Y como decían que era el rosario, la coronilla. Entonces yo ahí eso me basé. Y yo dije, señor, llévame, pero ilumíname, que es lo que yo tengo que hacer. Entonces también empecé a ver, decía ahí que el primer día, el segundo día, el tercer día. Y ahí yo me basé todo eso. Me llevó ahí todo eso el señor. Y entonces dije, todo esto yo lo tengo que hacer. Después busqué el de Luisa Picarreta, el de las 24 horas. Las 24 horas yo también, por mi trabajo a veces no podía. Pero entonces yo iba escuchando, iba yo escuchando todo eso. O llegaba yo al Santísimo y yo me encaba y empezaba a escuchar. Yo cerraba mis ojos y yo empecé a escuchar, escuchar. Y yo decía yo, señor. Pero es que todo lo que yo veía cuando crucificaban así en las pasiones, en los recorridos de las procesiones, decía yo, señor, pero es que tú sufriste más, 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 más. No puedo, no puedo, no puedo. Era un dolor que yo sentía en mi corazón. Entonces, empecé a ir a misa, a misa todos los días en mi trabajo. Entonces, en esos días de la semana, de Semana Santa, pues decía el viacrucis. Yo no podía, a veces en la tarde, por mi trabajo. A veces los viernes yo salía más tarde. Como dos viernes, este, yo no, no fui, no hice la pasión. Entonces, me dolía mucho en mi corazón. Me dolía mucho en mi corazón de no haber hecho el viacrucis. Pero en mi interior vino esa palabra. Tienes que hacerlo antes de que tú vayas a trabajar. Yo dije, wow. O sea, que yo tengo que irme más temprano para que me dé tiempo a escuchar la misa. Pero antes de la misa, yo tengo que hacer la pasión. Dije, wow. Es verdad. Sí. Entonces, yo, de mi casa, yo salía más temprano. Y sigo saliendo más temprano porque, este, es una, es un gran gozo escuchar la Santa Misa. Es un gran gozo escuchar la Santa Misa. En el transcurso de mi ayuno, cambió mi vida. Me sentí diferente. Me sentí con una energía que yo decía, yo, wow. Y esta energía, ¿de dónde me viene? Ay, Señor, pero es que tú eres, tú eres todo. Tú das todo. Yo no me preocupaba ya de nada. Todo se preocupaba el Señor de mí. También tengo, no tenía que preocuparme de nada porque Él se ocupaba de mí. Hubo sanación. A través de esa sanación hubo mucho llanto, mucho llanto. Yo lloraba y lloraba y lloraba en la pasión. Yo lloraba. Era pedir perdón, perdón, Señor, perdón, perdón, perdón. Era el perdón. El perdón que me salía mucho, muchas lágrimas, muchas lágrimas. En que yo en una ocasión el Señor me puso, yo veía también el Padre. Yo lo ponía. Yo era ver, escuchar, ver, escuchar, ver, escuchar. En mi trabajo yo andaba con los audífonos y yo escuchaba. Era mi vida, misión rúa. Todo, todo yo lo veía, lo escuchaba. Aunque a veces luego yo andaba yo ahí apurada haciendo. Y yo le decía a ellos, Señor, vámonos a trabajar. Yo sé que tú estás conmigo. Vamos a trabajar. Yo no sentía el tiempo como pasaba. Todo el tiempo yo era feliz, contenta. Era una alegría trabajar, ir. Pero llegó un tiempo de que yo me sentía muy cansada, muy cansada. Hubo un momento de que yo no quería llegar a la casa. Ya no podía caminar. Ya no podía caminar en ese cansancio. Y entonces yo me puse a llorar en la calle porque me acordé y dije, Señor, Señor, yo sabía que tú caminaste y ya no podías cargar la cruz. Esta es mi cruz, Señor. Esta es mi cruz. Ya no puedo caminar, mi Jesús. Pero ayúdame. Ayúdame porque yo quiero llegar a casa. Y yo lloraba en la calle. Yo a veces venía alabándolo y glorificándolo. Y yo lloraba mucho en la calle a veces también. Porque sentía un gran amor del Señor. Decía yo, Padre, cuánto daño te he hecho. Cuánto daño te he hecho. Como pude, llegué aquí a la casa. Y yo le dije a mi esposo cuando llegué. Le dije, sabes, hubo un momento de que yo me sentí tan cansada de mis pies. Mis pies ya no podían. Pero yo pidiéndole mucho a Dios que yo llegara para, pues, para estar acá en la casa. Le digo, pero yo sentí un cansancio, una pesadez en mi cuerpo que yo ya no podía. Entonces yo empecé a reflexionar y yo dije, señores, esa era la cruz. Es así tú te sentías, Señor, que ya no podías, ya no podías. Pero llegó el momento de que, Señor, tú nos demostraste el gran amor de que tú llegaste hasta el final. También en eso me enseñó también al perdón. En una ocasión, escuchando al Padre, dijo en esa ocasión, Deja de hacer lo que tú estás haciendo y pide perdón en este momento las personas que te lleguen en este momento en tu mente. Yo cerré mis ojos y en ese momento me llegó mi hermano y mi cuñada. Mi hermano me vino desde, me vino a mi mente desde que era pequeño. Y yo me tocó pedirle perdón, escribir en ese momento en el celular, escribirle a mi cuñada y pedirle perdón a esas dos personas. A mis hijas también, les pedí perdón a mi esposo. En ese momento yo escribiendo en el celular, porque eso fue lo que nos dijo el Padre. Entonces ese fue el perdón también. Y yo sentí como que, como que algo de mí se desprendió. También ahí me sentí cansada. ¿Qué más puedo decir? Yo sufría del estómago. Yo por esos días yo había ido con el doctor precisamente que me hiciera un examen de, de, por el estómago, ¿no? Me metieron una cámara y todo. Y me dijo que yo tenía que tomar medicina porque yo tenía como un principio como de úlcera o gastritis. Ya no le puse bien atención porque yo digo yo, señor, yo pongo todo en tus manos. Yo estaba tomando medicina. Me dijo, estas dos pastillas tú las vas a tomar y, y con esto tú te vas a sentir mejor. La verdad yo, yo sí estaba tomando esas pastillas, pero como llegó el tiempo del ayuno, entonces yo dejé de tomar esas pastillas porque dije, ayuno es no comer nada, no tomar nada. Dije, señor, yo me pongo en tus manos y yo voy, no voy a tomar absolutamente ya las pastillas. Yo todo lo pongo en tu mano, en tus manos. Entonces, recién que yo empecé a comer el pan y los sacramentales y eso, yo sentía un ardor en el estómago. Pero poco a poco fue desapareciendo y hasta ahora yo no tomo esas medicinas. No las tomo ahora. Yo me siento bien, me siento feliz, me siento contenta. Yo me, antes sentía yo dolor de espalda, sentía yo dolor del cuello. Todo, todo eso a mí se me fue en el ayuno. ¿Qué más puedo decir? Cuando empecé el ayuno también dejé todas esas pastillas. Hay otra cosa también que en lo de Semana Santa, la silla, la viacrucis. Entonces, cuando ya casi iba terminando, ya me faltaba poco, ya me faltaba poco para terminar lo de Semana Santa. El señor, en ese momento, él me puso en mi mente que yo tenía que hacer nueve días de la viacrucis, pero de rodillas. Tenía yo que hacer esa viacrucis, entonces los nueve días que faltaban, yo tenía que hacer la viacrucis de rodilla. Yo le ofrecía al señor esas intenciones por los enfermos. Cuando terminó eso, lo de la viacrucis, antes de que terminara, en una ocasión, en lo de la viacrucis, cuando estaba, cuando Jesús lo estaban clavando, yo sentí ese dolor de la mano derecha, de la mano izquierda. Yo sentí ese clavo cuando está en el cuadro, cuando le iban a clavar el clavo así, o sea, le iban a pegar así, pero cuando el clavo entró, yo sentí un dolor, un dolor, todo esto, todo esto me vino, me vino, y yo lloré amargamente, amargamente, yo quería gritar y quería, no sé qué hacer, pero ese fue, yo lo sentí ese momento, como el clavo entró aquí en mi mano, y me vino un dolor, un dolor, un dolor, todo esto, todo esto, si a veces cuando uno se corta uno, uno siente uno el dolor por acá, ahora imagínese ese clavo, entonces yo lloré mucho, lloré mucho, y porque yo sentí ese dolor que cuando Jesús le clavaron, yo lo sentí, y todo esto, a mí me vino un dolor, un dolor, yo sentí todo el dolor en mi cuerpo. Eso fue lo que pasó en lo de, antes de terminar la, la viacrucis de la Semana Santa, y ahora de esto también, en este tiempo también hubo, ¿qué más tengo que decir? En este ayuno también, mi hija también, yo sentí un cambio con ella, hubo un cambio muy grande con ella, con mi familia, con mi esposo, yo en ese ayuno también lo ofrecí por mi hija, y que está viviendo en Unión Libre, porque yo también sé que es un pecado eso, yo le pedía mucho, y hace poquito ella me dijo que, que había hablado con la persona con la que vive, y que posiblemente el próximo año va a haber, se van a casar, entonces ese ha sido también gran parte del ayuno, en una ocasión también yo me levanté, estaba orando, y mi esposo se levantaba de la cama, y como que me dijo, levántate y abraza, abrázalo, que ese abrazo que tú vas a recibir, es mío, y yo abracé a mi esposo, y lloraba, yo quería gritar, 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 pero yo lloré tanto, tanto, me dijo mi esposo, ya cállate, le dije, no deja que este llanto salga, porque yo no sé por qué estoy sintiendo esto, le digo, es alguien que me dijo, levántate y abraza, abrázame, que ese estoy yo, desde entonces yo vi, en mi esposo, otra persona, eso también fue parte del ayuno, pero antes de empezar el ayuno, me viene en la mente ahora, antes de empezar el ayuno, yo no quise empezar sola, quise empezar sola, pero como que el Señor me puso unas personas más, que fue mi sobrina, mi sobrino, y mi sobrino, yo supe de su hermana, que estaba pasando por un momento difícil, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Invita a tu hermana, también el ayuno, ellos dijeron que sí, y entonces yo encontré otra, otra persona, en la iglesia, y también la invité, entonces ese día, como que formamos un grupito, un grupito, y entonces todas las mañanas, lo que yo hacía, lo que yo leía, lo que yo tenía que orar, todo se los mandaba a ellos, o sea, no ayuné yo sola, sino que yo ayuné con mis sobrinos, y con estas personas, también esa persona estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil, pero para la honra y la gloria de Dios, todo está mejorando, ella volvió a hacer otro ayuno, porque tenían que operar su esposo, yo voy a hablar con ella, si ella quiere dar su testimonio, también de lo que Dios ha hecho en su vida de ella, o sea, que no fui yo solamente la que ayuné, sino que hubo un grupito, que yo mandaba la información, de lo que Dios me ponía, yo le mandaba, y Dios hizo cosas grandes en esos también, en mis hermanos, que mal les tengo que decir, pues que Dios cambió mi vida, me siento una persona totalmente diferente, como tú lo acabaste de decir hace rato, yo no quiero regresar al pasado, yo quiero continuar, y yo le digo Señor, sígueme, sígueme utilizando, sígueme. lessons, y yo la terno de piscoso. ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Gracias.